Y con una misa de acción de gracias fue celebrado el cumpleaños de Monseñor Arthur Colgan, Obispo Auxiliar de Chosica. La liturgia estuvo acompañada del clero y feligreses que quieren y aprecian con corazón al prelado. El pasado 8 de noviembre, el Obispo Auxiliar de Chosica, Monseñor Arthur Colgan, cumplió 70 años de vida. En muestra de su aprecio, el Obispo de Chosica, Monseñor Norberto Strongman, celebró una misa de acción de gracias por la bendición de su ministerio y salud. En la Catedral de Chosica asistieron sacerdotes, religiosas, seminaristas y agentes pastorales, quienes acompañaron con sus oraciones a Monseñor Colgan. Ya llevo muchos años trabajando en la zona este de Lima, y espero seguir acompañando a la gente. Monseñor Arthur Colgan Joaquín nació en Dorchester, Massachusetts, en Estados Unidos, el 8 de noviembre de 1946. Pronunció los votos religiosos en 1966 y fue ordenado sacerdote en 1973. El 13 de octubre de 2015, el Papa Francisco lo nombró como Obispo Auxiliar de la Diosesis de Chosica y recibió la consagración episcopal el 12 de diciembre en ese mismo año. El 14 de octubre de 2015,